Hola, hola, soy Raimundo y pues bienvenidos a un nuevo video de su gustada sección que es Hablemos de Libros. Y pues para este segundo video tengo pensado hablar sobre este texto de Svetlana Alexievich denominado Voces de Chernobyl. Este texto que pues salió publicado hace ya algún tiempo, de hecho ganó el premio Nobel de Literatura, la autora ganó el premio Nobel de Literatura en el 2015, pero este libro fue publicado ya en 2005. Hay que recordar, aunque muchos consideran que este fue el libro por el cual ganó el premio Nobel de Literatura, pues hay que recordar que el premio Nobel no se entrega por una obra en específico, sino por el conjunto de la obra de un determinado autor. En este caso la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich, que escribió este texto Voces de Chernobyl, que quizá es el más conocido, pero hay otros que pues no he tenido, esos no he tenido el gusto de leerlos, pero particularmente pues este llamó poderosamente mi atención. Y es que bueno, Voces de Chernobyl parte de una época, de una situación, de un momento que de suyo ya es muy interesante, que es el accidente nuclear de Chernobyl. Al respecto, sobre el accidente nuclear de Chernobyl, pues oportunamente ya hice yo un episodio del podcast Historia Universal Contemporánea, por acá arriba estaré dejando un enlace del video correspondiente por si quieres saber más sobre este accidente. Pero este texto de Svetlana Alexievich dice clarito en la portada Crónica del Futuro, y es aquí donde entramos así en un conflicto. Este texto no es ficción, para empezar no es ficción, a pesar de que ganó el Nobel de Literatura, pues no es ficción. Se basa en el accidente nuclear de Chernobyl, lo que pasó después del accidente, ¿no? Comienza con una noticia histórica, que por supuesto pues es algo, pues muy conocido, ¿no? El accidente, ¿no? Lo que pasó, el único accidente durante muchos años que había tenido la categoría de nivel 7 en la escala de los accidentes nucleares. Pero ¿qué pasó después? Chernobyl, precisamente esta serie que hizo HBO sobre Chernobyl, está basada, uno de los primeros capítulos, si no me equivoco el primero, está basado íntegramente en el principio de esta historia, de este texto. Es un texto bastante extenso, el dato exacto, pues tiene 405 páginas, no es precisamente corto, vamos, y además no es una lectura fácil. No en el sentido de que se trate de algo rebuscado o complicado, de hecho es una lectura muy amigable, pero lo que hace que no sea una lectura fácil es las circunstancias de la realidad de lo que estás leyendo. Vamos, cada una de las crónicas que maneja este libro está basada, pues en lo que la autora buscó, fue directamente a buscar a las personas cuyo testimonio podía servir parte de este libro, formar parte de este libro. Y básicamente encuentra, pues una multitud de personas, ¿no? Desde una, la esposa de un bombero, ese es el primero y quizá es el más conocido de los pasajes de este libro, la esposa del bombero que finalmente tuvo que ir a la central nuclear de Chernobyl y que tuvo que combatir un fuego que definitivamente no se iba a poder apagar y que a la fecha, vamos, podemos decirlo tal cual, que a la fecha, pues ahí está, ¿no? El, 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 este, el reactor en la situación en la que estaba. Pero además, bueno, lo que pasa después, ¿no? Cómo le impiden ver a su marido, cómo ella tiene que viajar a Moscú y tiene que contra cielo, mar y tierra buscar a, a su marido y finalmente pues éste muere prácticamente en sus brazos, se echó una masa ahí completamente amorfa de la enfermedad por radiación. Pero por otra parte, la autora empieza a buscar a las personas que viven ahí. Es un, una serie de testimonios desgarradores y es eso lo que complica la lectura de voces de Chernobyl. La complica porque uno no puede parar de leer, pero en el momento en el que haces una pausa, a veces dices, debo dejarlo un tiempo. Y entonces, este libro te puede tomar, a pesar de que son, pues, 500 páginas, 400 páginas, digo, a una velocidad más o menos aceptable de lectura, pues, quizá lo lees en un mes o lo lees en 15 días, ¿no? Sería como que la, la noción, quizá si me voy lento, pues, unos dos meses o tres, pero una persona podría echarse un par de años incluso leyendo voces de Chernobyl debido a lo complicado que es la carga emocional de lo que nos está diciendo la autora. Y es la razón por la que es merecidísimo ese Nobel de Literatura para Svetlana Aleksievich. La premisa fundamental de este libro se trata, pues, de mostrar lo que pasó después de Chernobyl, ¿sí? Lo que pasó después del accidente y los testimonios, la crónica. Pero precisamente es esa crónica parte de la premisa, porque la autora en un momento dado tiene un diálogo consigo misma, es muy interesante ese diálogo que escribe ella consigo misma y donde dice, no estoy segura si estoy escribiendo acerca del pasado o si estoy escribiendo acerca del futuro. Y es que Chernobyl en general es un tema que nos muestra a nosotros como humanidad, pues, lo difícil que puede ser la vida ya sin los seres humanos, y que tanto los seres humanos le estamos haciendo daño al medio ambiente, porque, pues, es una de las grandes catástrofes medioambientales que han existido, la de Chernobyl. Y, bueno, ¿por qué leí Voces de Chernobyl? Yo este libro lo leí en el año 2016, en marzo de 2016, cuando apenas acababa ella de ganar el premio Nobel y se editaron estos textos finalmente en México. Lo edita Editorial Debate, y, bueno, aquí tengo el dato, finalmente se publicó originalmente en 2015, y fue hasta que Random House, que es la editorial madre de todos estos, pues es la que publica en el año 2015, primero en Barcelona y luego en 2016 aquí en México. Publica este texto. Es hasta entonces que yo lo leo, y lo leo ¿por qué? Por un lado, porque se trata de, pues, el accidente de Chernobyl, un tema que, al menos a mí, siempre me ha interesado mucho, pero que además, porque la autora acababa de ganar el premio Nobel de Literatura. Entonces, claro, pues, a todos nos atrajo un poco esta idea, este texto, en esta versión creo que ya no se consigue en las librerías, consigue una edición de bolsillo, pero, pues, es básicamente lo mismo. Reitero, yo lo leí oportunamente en el 2015, me costó trabajo al principio poderlo continuar, leí una parte y luego lo dejé, y luego leí otra parte y luego lo dejé, y así sucesivamente, porque definitivamente tiene uno que hacer pausas. La carga emocional de este libro es muy grande, y precisamente es ahí donde está su valor, porque además es un texto que, como van una serie de crónicas enlazadas una atrás de la otra, pues fácilmente podríamos nosotros leer una crónica, quizá uno de los interludios que maneja este texto, porque hay algunos coros o interludios, y dejarlo, y posteriormente retomarlo, y finalmente no es de ese tipo de textos en donde tienes que acordarte de todo lo que ya leíste para poder retomar la lectura, porque en el momento que vuelves a tomarlo, inmediatamente te acuerdas de todo lo que pasó, por la carga emocional que implica. Yo no creo que haya una persona que pueda leerlo de corrido, al menos mi experiencia, y la experiencia que he tenido con otras personas que lo han leído, es que no es una lectura sencilla, no lo puedes parar, más bien no lo puedes leer todo de corrido, pero cuando lo empiezas a leer, no lo puedes parar hasta que termina la crónica en cuestión, y al final pues sí te deja con muchas dudas, con mucho, y qué hubiera yo hecho en estas situaciones, porque finalmente pues esto pasó en Ucrania, en la Unión Soviética, pero qué pasaría, qué haría uno en esas situaciones, dejarías tú tu casa, dejarías tú todo lo que conoces por una situación de ese tipo, qué tanto miedo tendrías o no, hay una parte incluso donde se mezcla con otro texto que quiero leer de ella, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, hay una parte donde se conecta con esa premisa, donde llega un soldado a la casa de una señora con su fusil y todo, y le dice, se tiene usted que salir, se tiene usted que salir de aquí por la situación de la radiación y tal, y la señora le contesta, le dice, ¿a poco crees tú que eres el primer soldado que se ha puesto en mi puerta a decirme que me tengo que salir? Porque vinieron los nazis, lo hicieron y no me salí, vinieron los soviéticos, el ejército rojo en su momento, y no me salí, o sea, ¿tú crees que eres el primero? y esa carga, yo no sé si ese diálogo haya tenido, haya sido real, pero es la manera en la que la autora nos expresa una realidad, ¿no? como en esos lugares, pues no era la primera vez que una catástrofe les pasaba, y como las tuvieron que afrontar muchas veces, pues con el coraje que caracteriza tanto a las personas, ahora con la guerra que tienen allá entre Ucrania y Rusia, pues es que a ellos siempre les ha caracterizado ese coraje que han tenido para enfrentar las adversidades, pues bueno, ahora sí que este texto, mi veredicto es que lo recomiendo ampliamente, no es apto si estás viviendo alguna crisis emocional, porque sí hay que tener las emociones como muy cuidadas para poder leer esto, pero la verdad es que vale mucho la pena como un ejercicio también de introspección, y como un ejercicio de poder ver realmente, más allá de lo que se nos ha dicho en la historia oficial, sino qué pasó y qué pasó después del accidente de Chernóbil. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos los que se han suscrito a este canal, muchísimas gracias, vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de contenido también más a menudo, intercalado con el podcast Historia Universal Contemporánea, pues si te gustó este contenido, déjame tu like, suscríbete al canal, déjame algún comentario si hay algún libro que también te gustaría que hiciéramos la reseña, y hasta la próxima, muchísimas gracias.